Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo completar la configuración inicial en Samsung Galaxy A30s. Bueno, al principio tenemos que seleccionar el idioma predeterminado del dispositivo, pulsamos aquí y buscamos español. En mi caso será de España y aceptamos y podemos comenzar. Bueno, si queremos podemos en esa etapa insertar la tarjeta SIM. Aquí es importante decir que este tipo de dispositivo acepta solamente las tarjetas de versión micro y que de verdad estamos disponibles de dos espacios para ellas. Y que para esto vas a necesitar también una llave extractora o algo similar. Y la bandeja está colocada aquí. Tenemos que marcar los acuerdos necesarios. Si quieres también puedes marcar los opcionales. Y ahora podemos conectarnos a una red Wi-Fi. Simplemente la seleccionamos de la lista. En mi caso será Hardreset Info. Y ahora introducimos la contraseña. Tras esa etapa pulsamos Conectar. Y pulsamos Siguiente. En esa etapa podemos copiar datos y aplicaciones mediante la aplicación y la cuenta de Google. Pero si lo quieres hacer más luego o no quieres hacerlo, puedes pulsar No Copiar como yo. Y ahora tenemos la oportunidad de conectarnos a una cuenta Google. Y también crear una. Pero también podemos hacerlo más luego. Pues podemos saltar. Aquí tenemos los servicios de Google. Puedes leerlos todos y marcarlos que aceptas. Y también estos ajustes están posibles de cambiar más luego. Pues no te preocupes. Y pulsamos Aceptar. Ahora podemos añadir un bloqueo de pantalla. Que puede ser en forma de reconocimiento facial, huella digital, patrón, pin y contraseña. Pues yo prefiero el patrón. Pues lo voy a seleccionar. Y ahora tenemos que dibujarlo. Pulsamos Continuar y lo dibujamos otra vez para confirmar. Bueno, y ahora aquí tenemos una lista de las aplicaciones adicionales que pueden ser descargadas por sí mismas por tu dispositivo. Pero si no las quieres o no las necesitas, puedes desmarcarlas todas así. O simplemente selecciona los que quieras. Por ejemplo, así. Y bueno, y tras eso, pulsamos Aceptar. Bueno, pulsamos Siguiente otra vez. Y ahora si quieres puedes conectarte a tu cuenta Samsung y también crear una nueva. Pero si no quieres hacerlo como yo, simplemente pulsa Omitir. Otra vez. Finalizar. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el video. Deja nos un like y suscríbanos. Hasta luego.